Cumbia Banda Estrella Cuepa Me aguanto esta situación, que en mí tú me enredaste Convirtiéndome en tu juguete, en el cual tiras después que usaste Si tú no tienes corazón, yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos, a mí me sobran para darte Ya me cansé de ser tu amor, solo un día a la semana Si tú a mí regresas hoy, ya no podré fallar más, no Ya me cansé que me utilices, solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me cansé Convertirme en tu amante, era lo que yo esperaba Y tan solo seguí adelante, para ver si esto cambiaba Si tú no tienes corazón, yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos, a mí me sobran para darte Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Si tú a mí regresas hoy, ya no podré fallar más, no Ya me cansé que me utilices, solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a día Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me cansé, ya me cansé Ya me cansé de ser tu amor, solo un día a la semana Si tú a mí regresas hoy, ya no podré fallar más, no Ya me cansé que me utilices, solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me cansé Ya me cansé